Mientras que el dirigente nacionalista Marcial Martínez es velado en su casa de habitación en la colonia Villanueva, el sector 4. Su sepelio será hoy en San Buenaventura a las 3 de la tarde. Antes habrá una misa de cuerpo presente en la iglesia La Dolorosa. Esto es lo que está ocurriendo en torno a los dirigentes nacionalistas ultimados ayer aquí en Tegucigalpa.